¿Cómo están estructurados? ¿Qué es Encanto? Y luego ya llegaremos con Tomás para ver la parte de tecnología. Gracias, Ferenc. Como bien comentaba, somos una empresa que ya casi cumplimos 40 años en el mercado, que después del transcurso de los años nos hemos convertido en una de las empresas más sólidas en el mercado de electrodomésticos y electrónica en México. Hoy por hoy contamos con 7 sucursales a nivel nacional, cubriendo 100% el territorio. ¿En qué lugares? Estamos en Lerma, como bien decías en un principio, en Monterrey, que fue nuestra casa matriz de Guadalajara. Estamos en Mérida, estamos en Mexicali, en Hermosillo y otras sucursales en la frontera. Con lo que cubren el territorio. Con lo que cubrimos el territorio al 100%. Hoy por hoy somos uno de los clientes para las marcas más importantes en el mercado de los número uno. Y esto nos ha motivado a través del tiempo a desarrollar negocios como el que ahora nos trae por acá, que es el grupo, la empresa Nestec de México, donde desarrollamos soluciones de tecnología, representamos marcas importantes y aparte estamos ahora con el proyecto de nuestras marcas propias. Hablando de marcas propias, el grupo Encanto es el paraguas y dentro del grupo Encanto se manejan divisiones y marcas. Correcto. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de estas marcas propias que distribuye? Sí, claro. El Nestec ahora tiene dos vertientes importantes. Uno que es la parte de, toda la parte de televisión de tecnología de punta con televisiones LED, desde, con una variedad de, muy grande de modelos, hasta televisiones smart de última tecnología. Con nuestra marca propia que se llama Aurus. Para el que nos está escuchando y no está familiarizado, ¿qué significa smart? Una televisión smart. Me imagino que inteligente por lo que... Sí, es una televisión en la cual tú puedes accesar, navegar a través de internet, accesar las redes sociales, tuitear, entrar a tu cuenta de Facebook, hacer conferencias por Skype. O sea, puedes ya interactuar. Oye, a ver, se ha cambiado una duda. Yo podría estar viendo ahorita aquí desde la cabina lo que están viendo mis hijos o viendo a mis hijos. Y digo, puse ese ejemplo, Eduardo, para no irme a cosas más extremas. Claro. Pero lo que esté pasando en mi casa ahorita... Bueno, las televisiones smart lo que tienen es un control que se llama control parental, o sea, un control para padres. Sí, pero eso es para que no puedan entrar en los canales. No puedan accesar, sí, ya tanto de saber qué está haciendo tu hijo en el momento. No puede ser al revés, o sea, lo que yo quiero saber es si a través de la tele que es inteligente puedo ver lo que está pasando en el sillón de mi casa. No, no, no llega tanto todavía. Mejor un detective. Sí. O una cámara ligada a internet. O una camarita. Sí, o una camarita. Le regalas un oso y en el oso le pones una cámara. Ah, no, es bueno. Hay unas imágenes maravillosas que se han captado en el mundo con el asunto del ojo raro del oso. No, es que prefiero preguntar porque... Ah, sí, más vale... No voy a hacer que llegue a la casa y me voy a... Más vale llegar chiflando. Me estoy viendo. Sí. Más vale... Pero yo televisión smart te da la libertad de navegar por el universo de internet. De acuerdo. Más vale que Eduardo. Más vale llegar chiflando. Sí. Ah, chiflando, aplaudiendo. Digo, uno que viaja bastante, si voy a regresar un día antes, aviso. Es mejor un día después. Es mucho mejor un día después. Pues sí, si vas antes, hablas dos o tres veces. Para que te llame y te pregunte. No, no, no. Quieres que todo esté tranquilo. Quieres que todo esté tranquilo. Bien, entonces... Muy bien, entonces todos, perdonen, ya nos explicaste lo que son las televisiones normales. Esa es una de las vertientes. Esa es una de las vertientes. Y la otra vertiente es todo lo relacionado a las tabletas. Estamos desarrollando... También bajo Nestec. También bajo el paraguas de Nestec. Ok. Ajá. Donde la idea es traer al mercado, como nos explicará en un rato más Tomás, una de las tecnologías de punta que nos permiten accesar y tener gran información en el momento. Acceso a internet, acceso a videos, acceso a nuestra música, nuestra fotografía, a través de una solución que hemos compaginado en conjunto con una empresa americana y plasmamos en estas tabletas. Y en este caso lo estamos canalizando a través de una licencia que firmamos que se llama Sharp Reams. Ahora, déjame preguntar una cosa. ¿Cuándo surge la idea de desarrollar esta característica de versatilidad de la tableta? Bueno, esto surge, Eduardo, de que empezamos a comercializar tabletas en el mercado y nos encontramos con una gran necesidad en el mercado. ¿Hace cuánto? Hace aproximadamente un poquito más de tres años. Tres años. Entonces, escuchan al consumidor y al parecer el consumidor les indica qué es lo que hace falta en el mercado. Qué hace falta en el mercado. Nos damos cuenta que el consumidor tiene una gran necesidad de estar en contacto con la tecnología, pero lo que falta es un poco de conocimiento. Pero fíjate que interesante y no sé si pensado o no pensado o queriendo o no queriendo, pero están dando al clavo a pregúntale al consumidor qué es lo que necesita y qué es lo que tiene. Porque parte de los errores de las grandes empresas es que no escuchas al mercado, sino te escuchas a ti mismo y haces las cosas que te convencen a ti o que te gustan a ti. Y lo importante no es lo que te guste a ti o lo que te convenga a ti, sino lo que le conviene al mercado. Entonces, tú cuando decías, Eduardo, están escuchando al mercado, es un gran aporte, es un gran avance. Creo que ha sido un gran aprendizaje esa parte que nos ha ayudado mucho a consolidar el producto que estamos presentando. Ahora, ¿qué les dijeron para derivar y después explicar el producto? ¿Qué es lo que el consumidor les estaba indicando? Que, primeramente, sus necesidades en cuanto a tecnología. Que querían video, querían música, querían tener sus fotografías, querían acceso a internet rápidamente, querían tener también algunas herramientas para divertirse, juegos y para poder entretener a los hijos. Y eso nos, conjuntando todo esto, sale la propuesta que estamos lanzando ahora. ¿Hacen focus groups? Realmente es un poco más de trabajo de face to face con el consumidor que hacer un grupo muy grande. Si no es realmente el acercamiento directo con las personas que nos estuvieron comprando. Entonces, cuando surge o sale a escena, Thomas Sandeo. Exactamente. Él es la parte de toda esta tecnología. ¿Tú ya lo conocías antes? Yo lo conozco de, ya tiene un poquito más de cinco años. Del Tropicana, ¿no? Sí. Ahí estaba con una rompera. Segura. Segura. En torno a una copa de rompera. Primero, me dijiste que tú salías por internet, ¿no? Con ver afuera. Hace cinco años yo hubo 17, 18 casados. Ah, bueno. Pero sí, o sea, Grupo Encanto, o sea, Grupo Encanto se nos acercó hace ya casi cuatro años y nos compartió eso que explicaba Carlos, ¿no? O sea, tenemos un gigantesco potencial, abarcamos una gigantesca gama de clientes, de consumidores, potenciales compradores. Pero tenemos el producto que tiene todo el mundo. Y quisiéramos pensar cómo pudiéramos llevar eso a vías de desarrollo de manera diferente. Y esto es lo que yo he hecho por 25 años. ¿Cuando sales de Cuba, tú te fuiste a vivir a México? No, yo pienso que lo más interesante de mi trayectoria es que empezó mucho en Cuba. Ok. O sea, sí, claro, te puedo explicar. Nosotros somos esos locos, ¿no? Muchos nos catalogan así que se les ocurrió comprar una fábrica de la EBU cuando el grupo quebró. Y las instalamos en Cuba. Lo hemos dicho varias veces aquí, ¿no, Eduardo? Que si no te dicen que estás loco es que no estás haciendo suficientes cosas e innovaciones. Bueno, imagínate que en esa fábrica empezamos a hacer televisión para Samsung. O sea, fabricamos televisores Samsung. Fabricamos televisores Sancho. Fabricamos televisores Philips. Fabricamos televisores Sony. Y fabricamos nuestras marcas propias. O sea, desde Cuba. Desde Cuba. Déjame ir a una pausa porque estás en... Se está poniendo... ¿En qué época era? ¿En qué año era? Eso surge aproximadamente alrededor del año 98, 99. Yo no tenía la menor idea de que Cuba estaba haciendo eso. Sí. Yo tampoco tenía la menor idea. ¿Sí? ¿Vamos a un corte? Sí, vamos a un corte. ¿Y que nos platique después? Sí, sí, sí. Yo sabía que hacían PPG5, pero no que estén haciendo televisión. Es un... ¿Ya estamos off camera, off rally? No, no. Vamos a una pausa para que estemos off. ¡Gracias!